¡Quédate Arganzuela! ¡Quédate Arganzuela es un programa para ti, joven del barrio, que busca nuevos estímulos! ¿El baile es lo tuyo? ¿Quieres introducirte en el arte del flamenco, zumba, aprender nuevas coreografías y bailes? ¡Quédate! ¿Te gusta el deporte? ¡Ven a Quédate y participa en torneros de fútbol, baloncesto, voleibol, badminton y tenis de mesa! ¿Eres una persona creativa? ¡Ven a Quédate y da rienda suelta al artista que llevas dentro! ¿Quieres pasarte la bomba con multitud de juegos y dinámicas? ¡En Quédate jugarás al pistolero, al splash, al juego de la silla, llave sin placaje! Los videojuegos son lo tuyo, la P3, la Xbox, la Wii... ¡Quieren conocer tus habilidades! ¡Quédate! ¡Sara, Laura y Julián te esperamos en Peñuelas 59! ¡Quédate! 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 ¡Quédate!